Se terminó el receso legislativo en la Cámara del Congreso Nacional de la República. Es un gusto saludarles, bienvenidos sean a Día Político, les saluda Tony Munguía. Ya estamos listos para abordar este tema muy importante. Después del receso legislativo, ¿cuál es el punto más importante a tratar? Esta tarde noche nos acompañan dos diputados del Congreso Nacional, el diputado José Colindres del Partido Salvador de Honduras y María Antonieta Mejía del Partido Nacional. Es un gusto tenerlo en inicio con las damas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias Tony por el espacio. Un saludo cordial al pueblo hondureño, siempre es grato tener buenos compañeros aquí debatiendo con altura, con argumentos, pero sobre todo también darle la buena noticia al pueblo hondureño que por fin, por fin los parlamentarios volvemos a nuestro lugar de trabajo para ir a defender la democracia, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, pero sobre todo ir a crear leyes en favor y en pro de Honduras. José, un gusto tenerlo aquí en Día Político. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto compañera diputada, gracias por el espacio. Un saludo al pueblo hondureño que nos sintoniza a través de este importante medio y esperamos que haya un debate de altura y que podamos disolver esos temas que tanto atañen al pueblo hondureño. ¿Cuál es el punto más importante a tratar después de este receso legislativo, diputada? Bueno, dejamos en suspensión o en stand-by lo que es la aprobación del acta, precisamente porque los compañeros diputados del Partido Liberal, pues, tuvieron a bien profundizar en un tema en particular, como es la adhesión de Honduras ante el Banco Andino de Fomento, y, pues, se dieron cuenta que habían tomado una decisión equivocada y quieren, pues, redimirse y no aprobar el acta, la adhesión de Honduras ante el CAP. Y creo que ahí es donde se ha habido la confusión o por lo menos la traba que no ha permitido, pues, avanzar al Congreso Nacional. Entonces, creo que esa es la primera. Ahora bien, Josué, el Partido Salvador de Honduras, a través de la doctora Ligia Ramos, en horas de la mañana, ha manifestado que, bueno, esa fue una estrategia prácticamente del Partido Liberal y que ahora se quieren lavar las manos. ¿Usted comparte esa opinión? No acostumbro a hablar sobre otras bancadas ni a atacar a otros partidos políticos. Me centro en los intereses del Partido Salvador de Honduras, que van alineados con los intereses del pueblo hondureño. En torno a ello, considero que, y aprovecho este espacio como lo he hecho en cada uno de los espacios donde he tenido la oportunidad, para decir que lo más urgente que tiene el Congreso Nacional es la derogatoria de los Decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021 como requisitos de la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras. Sí, sí, debemos cumplir esa promesa de campaña, debemos cumplirle al pueblo hondureño y el trabajo que tenemos los diputados debemos realizarlo. El Partido Salvador de Honduras está a la disposición de ello. Diputada Mejía, y es que todo inicia o todo comienza con esto que ha mencionado el diputado Colindres. Se iban a reformar unos decretos, entre ellos el fondo departamental, el famoso fondo departamental, y plus, sacan lo del CAF. ¿Así sucedió eso hace unos meses atrás, diputada? Bueno, el tema del CAF ya venía siendo tratado de inicio de este año, el cual también se había dado una opinión acerca de si convenía o no ingresar al CAF. O sea, que no es un tema que se metió por otro, hay que dejarlo claro. Pero sí lo dejó priorizando, priorizó el tema del CAF, el endeudamiento, que quizás la eliminación del fondo departamental, que hemos venido diciendo como bancada del Partido Nacional y a nivel propio, que los parlamentarios fuimos electos para crear, derogar, actualizar, reformar leyes, no para administrar dinero del pueblo hondureño, si para eso escogió a la presidenta Xiomara, para que administrara la hacienda pública, y a ella es la que tenemos que exigirle que compre más medicamentos, que haga más infraestructura, que abra más centros escolares, que haya contratación de médicos, maestros, todo para el bien social que Honduras necesita. Ahora bien, hemos tenido conocimiento que la banca del Partido Salvador de Honduras ha tenido intensas reuniones internas de ellos, de los diferentes diputados, tanto suplentes y propietarios. Queremos conocer realmente lo que han tratado, si son temas de países, si son temas del Congreso Nacional, ¿qué es lo que han tratado, José? Sí, los decretos que te mencionaba para derogarse, hay una voz unísona de la bancada para derogar estos tres importantes decretos y poder acompañar o poder apoyar la instalación de la CISIC, y en torno al tema de la Corporación Andina de Fomento, la bancada ha sostenido diversas reuniones donde hemos acordado mantener nuestra posición de votar en contra, esto por los 11 mil millones de lempiras que hay que pagar en un periodo de 10 años, entendiendo que estos 11 mil millones de lempiras podrían ser utilizados para reconstruir totalmente los centros educativos del país, para abastecer los principales centros hospitalarios de Honduras, para dotar de insumos a las fuerzas del orden público y combatir la delincuencia que a diario azota al pueblo hondureño. Y es por ello que nosotros, como una bancada coherente en sus posiciones, y lo sabe el presidente del Congreso Nacional desde hace varios meses, lo saben las demás bancadas, lo sabe el pueblo hondureño, porque todos lo hacemos de cara a ellos, mantendremos nuestra postura de votar en contra de la Corporación Andina de Fomento. Ustedes también, como Partido Nacional de Honduras, ¿mantienen esta postura, diputada Mejía? Nosotros no hemos cambiado, nosotros hemos dicho desde el inicio que no vamos a aprobar más endeudamiento al país, puesto que se le aprobó el presupuesto más grande de la historia, la presidenta Xiomara Castro, precisamente para que cumpliera sus promesas de campaña. Pero la mala ejecución, que al día de hoy solo tiene el 20%, pues denota la inoperancia, la inectitud que tiene el gobierno y la lentitud para ejecutar el presupuesto, porque no tiene interés en hacerlo. Él prioriza otro tipo de temas, pero no para resolverle los problemas estructurales al pueblo hondureño. ¿Por qué hay miedo de endeudarse en nuestro país, y más con un banco de fomento andino, José? ¿Qué miedo tendrá la sociedad hondureña o la bancada? La bancada del Partido Salvador de Honduras es clara. Tener diferentes fuentes de financiamiento no es malo. Por el contrario, un Estado, y más como el de Honduras, debe contar con diversas fuentes de financiamiento. Pero pongo sobre la mesa dos puntos principales por los cuales nuestra bancada ha decidido votar en contra. El que ya te mencioné, 11 mil millones de lempiras que se deben pagar en un periodo de 10 años. Creemos que estos fondos pueden ser mejor utilizados para solventar problemas estructurales a los que se ven enfrentados todos los días nuestro pueblo. Y segundo, porque la Corporación Andina de Fomento te presta más caro, por ejemplo, la Corporación Andina de Fomento te presta a un 7.30% de interés, y si lo comparamos con el Banco Interamericano de Desarrollo que te presta a 1.30% de interés, hay una diferencia abismal. Nosotros no estamos en contra de fuentes de financiamiento. Estamos en contra de hacer un gasto que hoy consideramos innecesario, que hoy consideramos que se puede destinar a diferentes áreas para solventar problemas para el Estado de Honduras, y también porque ya hay fuentes de financiamiento que nos prestan más barato. He puesto el ejemplo en diferentes espacios, donde digo, si usted, Doña María, si usted, Don Pedro, Don Juan, Don Ramiro, quiere poner una zapatería, una pulpería, una venta de jugos, y va a dos instituciones bancarias a que le presten dinero, usted escogerá la institución bancaria que le preste más barato. Y eso es lo que nosotros esperamos para Honduras. Las fuentes de financiamiento que ya tenemos y nos prestan más barato, hay que pedirles préstamos para solventar problemas estructurales, como mencioné anteriormente, de nuestro país. La bancada del Partido Nacional también ha mantenido sesiones, reuniones internas, perdón, diputada Mejía, qué es lo que han tratado realmente. Mañana se reúnen nuevamente, tengo entendido. Bueno, ¿cree usted que va a estancar la sesión de mañana? No, de hecho, el día de hoy tuvieron una reunión los jefes de bancada, el cual trataron los temas que vamos a tener en la agenda el día de mañana, se van a reanudar las sesiones, decirle al pueblo hondureño que no tenga preocupación, que por fin se van a reanudar las sesiones, se va a llevar a consideración aprobación y lectura del acta, y ahí serán los parlamentarios que votaremos de nuevo para saber si se va a aprobar o no el tema del CAF y quitar ese punto negro que ha venido generando tanta controversia y seguir con la agenda como lo estipula la ley, presentando los diferentes proyectos de ley y los dictámenes, dándole lectura y sobre todo presentar las mociones y manifestaciones que tenemos los parlamentarios por más de dos meses. Es decir, quedaría en suspenso el tema del CAF por ahora y se aprobaría o se va a discutir en la otra legislatura, eso es lo que entiendo. De acuerdo a lo que se manifestó por nuestro jefe de bancada, él mismo va a ser dado lectura del acta tal como se llevó a votaciones y ahí nomás se va a votar de nuevo, me imagino que le van a dar la palabra a algún compañero del Partido Liberal para que haga su reconsideración y se va a someter a votación. De no aprobarse, la ley lo estipula de que el proyecto que no se apruebe de forma general o parcial se lleva hasta la siguiente legislatura. ¿Qué esperaremos los hondureños a partir de mañana, José? Porque hay diferentes temas, está el tema de la cicia, está el tema de la elección del fiscal, diferentes temas que hay. Lo que debe esperar el pueblo hondureño es que la clase política se ponga de acuerdo y que llegue a consensos en pro de Honduras. No es posible, es una burla para el pueblo hondureño, es una burla para el más de 70% de hondureños pobres. Que diputados, me incluyo, que tenemos buenos salarios, no asistamos a nuestro deber constitucional porque la clase política no puede ponerse de acuerdo. Eso es algo que denunciábamos en el pasado y que denunciamos en el presente y que si en el futuro sigue pasando lo vamos a continuar denunciando. El pueblo hondureño debe exigirle a los partidos políticos, a las diferentes bancadas, que lleguen a acuerdos siempre con transparencia y sobre la mesa y que un tema como el CAP no puede detenernos con más de 50 días sin tener sesiones legislativas. Si no hay acuerdo, si no se logran los votos, igual debemos sesionar y si no se consigue más de 65 votos, improbar el acta y por ende discutir en la siguiente legislatura la Corporación Andina de Fomento, pero es injusto para el pueblo hondureño, es injusto para los hondureños y hondureñas que se levantan a las 5 de la mañana para ir a trabajar y que tienen que marcar a las 7 de la mañana que tienen que estar 8 horas al día, que tienen que estar 44 horas a la semana, es injusto que los diputados no puedan ir al hemiciclo legislativo a legislar porque no se pueden poner de acuerdo. Yo creo que debemos ponernos la mano en la conciencia, debemos entender que la realidad que afronta el país es delicada y debemos buscar esos acuerdos políticos con transparencia, repito, para que el pueblo hondureño tenga soluciones inmediatas ante problemas que durante décadas hemos enfrentado. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial aquí en Día Político No Nos Cambien. Muy bien, seguimos aquí en Día Político conversando con nuestros dos diputados invitados. Bueno, ¿contra quién debería ir la CISI si se llega a instalar aquí en nuestro país? Diputada Mejía. Contra los corruptos y los ladrones los que cometeron abuso excesivo cuando se les da una función pública y abusaron del mismo, abusaron del pueblo hondureño, de la confianza de ese voto que le dieron y sobre todo abusaron de la hacienda pública y se lucraron para sus propias bolsas, para ellos debería venir la CISI. ¿No importa el partido a quien corresponde? No debería importar porque la aplicación de la justicia no tiene ni tinte político, ni género, ni raza, ni religión. O sea, que eso debería ir de forma general para los corruptos. José, y ayer se dio un paso muy importante, creo, con la misión exploratoria de las Naciones Unidas para ver si se instala o no la CISI. ¿Hay ambiente o no hay ambiente aquí en nuestro país? Bueno, volviendo a lo que mencionaba anteriormente, como la clase política dice que para nada hay ambiente. Es un problema para el pueblo hondureño. Sin embargo, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la CISI venga. He dicho muchas veces, esto fue una promesa de campaña para los primeros seis meses. Hay temas en los que es inaceptable hablar con tibieza. O se es blanco o se es negro. No se puede hablar con tibieza. Se le ha mentido al pueblo hondureño durante un año y medio con la venida de la CISI. Estamos cansados ya de que se den pasos a medias. Lo que ocupamos es que se dé un paso firme y que se instale la CISI y que venga a investigar todos los gobiernos de antes, el gobierno actual y todos los gobiernos venideros. Si el problema es la temporalidad, dejémosla permanentemente. Que se financie con organismos internacionales. Que el Estado no intervenga en nada con la CISI para que no haya ningún tipo de conflicto de intereses. El que nada debe, nada teme. Que paguen los delincuentes, que paguen corruptos, que paguen lavadores de activos, que caigan presos por el perjuicio que han cometido en contra del Estado de Honduras. Pasos a medias, me recuerda cuando se desconectaba la disco móvil en los pueblos y quedaba uno bailando, ¿verdad? A mitad. Como que me suena a eso que dice José, muy importante porque tiene que darse un paso firme, diputada. Mire, nosotros le hemos dicho la CISI no va a venir, puesto que para eso también tendría que derogarse el pacto de impunidad. Y el pacto de impunidad, si no mal recuerdo, lo mandó el Poder Ejecutivo. La primera prueba de fuego lo mandó al Congreso Nacional y el Congreso Nacional de forma ilegal lo aprobó. Ese pacto de impunidad tiene que derogarse, pero para eso quien tiene que dar el paso firme para derogarlo es la misma que lo creó la presidenta Xiomara Castro. Entonces no hay voluntad y no le estén dando o atol con el dedo al pueblo hondureño si el pueblo hondureño ya despertó. Antes decía que sentía pena, hoy siente vergüenza y hoy se arrepiente de haberle dado el voto al Partido Libre y a la Alianza. ¿Por qué? Porque no han cumplido con sus promesas de campaña. Hoy en día tienen el presupuesto más alto de la historia de los ministros que hoy cumplen con estar devengando un salario oneroso sin hacer nada, sin ejecutar. Lo único que hacen es tirarle a los diputados en Twitter y la mayor parte cuando se les manda a interpelar pues irrespetuosos en el mediciclo. Eso es lo que hacen y para eso les paga el pueblo hondureño. No, pónganse a trabajar que hoy se necesita comprar medicamentos. Mire la ley de energía, tenemos apagones y los apagones que producen pues que los alimentos se descongelen y se congelen. Eso produce problemas estomacales que fue lo que le pasó al compañero Redondo que por eso pues el atentado de las amebas fue crucial que lo llevó al hospital escuela o al hospital ahí a entretenerse. Pero la verdad es que allá afuera tenemos un pueblo hondureño que adolece de medicamentos, que adolece de atención, que quiere que sus hijos vuelvan a clases y retomen sus clases, que quiere una mejor infraestructura, que quiere que le genere el Estado las mejores condiciones para que el inversionista nacional y extranjero vuelva acá, tengas esperanza para invertir, para que genere oportunidad de empleo porque hasta el día de hoy en 16, en 18 meses el Estado de Honduras no ha generado ni una oportunidad de empleo y tenemos hoy al 8.7% la tasa de desempleo y somos el que se corona en primer lugar con la tasa de desempleo a nivel de Centroamérica. por las decisiones desacertadas que como gobierno se han tomado el día de hoy Honduras se cierran las puertas al mundo porque nadie va a querer invertir porque tenemos inseguridad jurídica y tenemos inseguridad ciudadana, no tenemos ninguna infraestructura, no tenemos educación, no tenemos salud, un país que no es competitivo de la región no trae inversión, entonces yo creo que hay que poner las barbas en remojo de parte del gobierno para que trabajemos en conjunto, estamos aquí para ayudarles, pero si no son tolerantes para recibir la crítica constructiva para que recibiera bien los errores que están cometiendo que están a tiempo todavía se ocupa de humildad del gobierno para poder retomar las críticas constructivas y fortalecer aquellas falencias que se tienen como gobierno. Comparte ciertos puntos que ha mencionado la diputada Mejía señor Colitres. Bueno, ella centró su participación en la derogatoria de la ley de amnistía como partido político no tenemos ningún problema. Si la Organización de las Naciones Unidas pide como requisito para la instalación de la SIS y la derogatoria de la ley de amnistía ahí estarán nuestros votos a disposición porque a título personal y dije al inicio de la entrevista yo no acostumbro a hablar de otras bancadas o de otros partidos lo voy a hacer por mi partido. La ventaja que tenemos es que tenemos una bancada de personas honorables y de personas intachables. Tenemos un proyecto político que en el presente y en el pasado con el Partido Anticorrupción no hay cola que nos machuque. Cuando hubo personas que se desviaron para poner una Corte Suprema de Justicia con afina los intereses del narcotráfico el presidente de nuestro partido expulsó de inmediato a esos diputados vendidos. Nuestros votos están a disposición porque repito no tenemos cola que nos machuque. Somos una bancada honorable y todo nuestro esfuerzo está puesto para que venga la CISI. Ese es el Partido Salvador de Honduras y ese es el proyecto político presidido por el ingeniero Salvador Narrala. Las conclusiones de estos dos temas que hemos abordado después de la pausa comercial venimos con más información. Antes de finalizar Día Político quiero que tengan a bien dos conclusiones si realmente estos dos temas que hemos abordado diputada. Bueno, que el pueblo hondureño esté expectante a que la clase política pues agarre un poco más de credibilidad y que se ponga a trabajar tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo que son dos poderes del estado independientes pero complementarios se pueden sentar a dialogar a lograr los consensos y tomar las mejores decisiones en pro de Honduras de traer mejor proyectos de ley en lo que corresponde al Congreso Nacional crear y derogar aquellas leyes que son nocivas pero sobre todo sentarnos a tomar los consensos necesarios por el bien de Honduras que tanto lo necesita hoy tenemos una inseguridad ciudadana que tenemos temor de salir a la calle no podemos negarlo no podemos tener algunas medidas preventivas si no tenemos un verdadero plan a donde queremos llegar con el tema de la seguridad igual con el tema de salud tenemos que también llamar a la reflexión a los ministros que hoy están en funciones que se pongan a trabajar que se pongan la mano en la conciencia y que de verdad tomen las acciones que tengan que tomar para poder solventar problemas estructurales hoy tenemos un pueblo enfermo un pueblo sin educación un pueblo que está careciente de empleo y que lo que pide a grito es que el gobierno se ponga a trabajar porque a ellos les necesita luchar por el pan de cada día Josué no invitar exhortar al pueblo hondureño a que sea consciente desde la elección pasada hasta la eternidad no creer en los discursos políticos esos no quitan el hambre esos no acaban con la inseguridad esos no dan empleo esos no abastecen de medicamentos los centros hospitalarios del país a la clase política exhortarla que dejemos a un lado los intereses partidarios que entendamos que el pueblo hondureño esté enfrentando una crisis y que somos los responsables de esa crisis somos los responsables de no solventar esa crisis si el pueblo hondureño se mantiene con el 70% de pobreza somos responsables los políticos bueno hasta aquí día político ojo mañana todos los hondureños están puestos los ojos ante el congreso nacional de la república así que cero espectáculo bochornoso gracias diputada un gusto tenerla aquí gracias por el bien de nuestro país gracias